Para que la pueda ayudar, eso es lo único que le pido a Dios porque yo no puedo con esto. Esta mañana se dio a conocer que la primera actriz Silvia Pinal tuvo que ingresar de emergencia al hospital Médica Sur en la Ciudad de México. El motivo fue que la actriz se contagió de la enfermedad mundial. A través de una entrevista con Alejandra Guzmán, la cantante informó que la actriz tuvo que ser internada debido a una hipotensión además de una arritma cardíaca y posteriormente se le diagnosticó positivo a la enfermedad mundial. Pues mi mamá es muy fuerte, gracias a Dios está consciente. En estos momentos se sabe que Silvia Pinal se encuentra en la zona especializada para atender los casos de esta enfermedad mundial. De acuerdo con sus familiares, los médicos ya la están atendiendo y le están practicando algunos estudios para ver qué tratamiento ella seguirá. Estaba en un cuarto el 601 y luego la pasaron al área de co... La familia de Silvia Pinal se encuentra en calma pues afirman que la actriz a sus 91 años de edad aún tiene signos estables. Además se informaron que ella se encuentra completamente consciente. Alejandra Guzmán también informó que su mamá ya cuenta con el esquema completo de las aplicaciones del medicamento en contra de la enfermedad mundial. Ya salieron los resultados como te comento. Eso me da tranquilidad porque mi mamá es muy fuerte, pero... Alejandra y su hermano Luis Enrique Guzmán informaron también acerca de la evolución, de la salud de su madre y cómo se presentaron los síntomas, los cuales al parecer llegaron a ser tan fuertes que la tuvieron que internar. Por ahora aseguran que la diva se encuentra estable, pero aún así le pidieron al público que hicieran una oración en su nombre. Y se le va a hacer un tratamiento para esperar a ver si se le pone un mal capaz. Alejandra también platicó que a su mamá le bajó la frecuencia cardíaca, que se le subió la presión. Y en el momento en el que le dieron una medicina para que ésta bajara, ella reaccionó muy abruptamente. La hija de la primera actriz contó que el médico que siempre la ve le puso un suero. En ese momento vieron la delicadeza del asunto y la llevaron mejor al hospital. Alejandra dio a conocer que aún están esperando los estudios, que le estaban poniendo un catéter, pero que ya había dado positivo a la enfermedad mundial. Los hijos de la actriz informaron que la enfermedad aún está en una fase inicial. De igual manera, ellos anunciaron que se harán la prueba para descartar cualquier contagio. Alejandra contó que tanto ella como Enrique estuvieron muy cerca de su mamá, dándole abrazos, besándola mucho. Respecto al ánimo de la actriz, Luis Enrique comentó que Silvia Pinal ha reaccionado a todos los estímulos. Incluso esto estaba ocurriendo cuando apenas la estaban llevando al hospital en una ambulancia. Vale la pena mencionar que esta no es la primera vez que la actriz presenta alguna complicación en su salud. En junio de este año 2021, la actriz estuvo en el hospital debido a ciertos malestares que tenía relacionados a su presión arterial. En aquella ocasión le practicaron varios exámenes y pruebas para poder atender su enfermedad. Sin embargo, en ese momento la familia le mencionó al público que no tenían por qué alarmarse, que simplemente era una cita de rutina. Y en esa ocasión Silvia no se quedó internada. Afortunadamente al poco tiempo la actriz, famosa por la época del cine de oro mexicano, regresó a hacer su vida normal. Es bastante común verla en redes sociales, especialmente en las cuentas oficiales de su nieta Michelle Salas. Aún así, hasta este momento Michelle no ha mencionado nada acerca de la salud de su abuela. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Por favor, cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau.